Lima Norte celebra el gigante aniversario de la banda orquesta, la gran familia Sol de Oro, Tauca. Este sábado, sábado 1 de abril, en La Casa Ayupina, kilómetro 26 y medio de la Panamericana Norte, frente a la Escuela de Policías, Fuente Piedra. Y para este fiestón llegan las mejores bandas del momento. Banda Orquesta San Juan de Urcún, Corongo. Banda Orquesta, Virgen del Carmen, Gualalai. Banda Orquesta Show San Pedro de Corongo. Además, danzas típicas. Y para disfrutar, el delicioso cuy, pollada, tamales, al estilo de nuestro pueblo de Tauca. Cerveza bien heladita. Este evento fue postergado del sábado 18 de marzo, por motivos del fenómeno del niño. Ven a celebrar el gigante aniversario de la banda orquesta, la gran familia Sol de Oro, Tauca. Este sábado, sábado 1 de abril, en La Casa Ayupina, kilómetro 26 y medio de la Panamericana Norte. Frente a la Escuela de Policías, Fuente Piedra. Desde las 2 de la tarde. No faltes.